Hola soy Germán y te apuesto a esta flauta a que tu día tiene 24 horas Hip Hop Hip Hop Hip Hop Ay me equivoqué Hola Oli Oliwis Ayer estaba caminando por la calle y una chica me dice Oye eres super blanco y yo le dije Sabrosura polar baby Nah en serio necesito salir al sol Y si salgo al sol y empiezo a brillar Hoy vamos a hablar de los zombies ¿Por qué? Porque ayer vi una película de zombies y se me ocurrió hablar de los zombies Bueno, empecemos por el principio ¿Qué son los zombies? Son personas afectadas por algún virus, murieron y ahora caminan muertos por ahí buscando cerebros Ya saben así como CEREUROS Y existen un par de formas para convertirse en zombies Que te muerda un zombie por radiación, por un rasguño Y por estudiar en la universidad Luego de pasar toda la noche estudiando para un examen te conviertes en un zombie Pero en vez de andar Andas así como LIBROS Algo que no entiendo de los zombies es porque son una amenaza Como pueden ser un peligro En primer lugar son bien idiotas Y en segundo lugar son increíblemente lentos Nosotros podemos correr, saltar, etc. Pero los zombies no Pero en las películas siempre un zombie te atrapa Si eso llegase a pasar, existe una forma de evitar que los zombies te atrapen Por ejemplo, los zombies solo te buscan por tu cerebro A excepción de los hombres que solo te buscan por tu cuerpo Somos bien malditos Así que si nunca has leído un libro Y nunca, nunca estudias Probablemente eres inmune a los zombies No, 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 no No, 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 no ¿Eh? Inmune La próxima vez que quieras ofender a alguien sin que se de cuenta Solo dile No es que seas idiota Solo eres inmune a los zombies Insulta ninja A mi parecer Yo estoy completamente preparado para un apocalipsis zombie He jugado tantos juegos de zombies Tantas películas Visto tantas series de zombies Que si llegase a pasar un apocalipsis zombie Sabría exactamente que hacer Y yo le dije Hakuna Matata Oh por dios, un zombie No te preocupes Sé exactamente lo que tenemos que hacer ¿Qué? Tengo algo que destruir a este zombie ¿Una escopeta? No ¿Una espada? No ¿Un tanque? No, tengo algo mucho mejor Tengo... Una planta ¿Ah? Si algo me enseñó a haber jugado por horas plantas versus zombies Es que con una planta puedo derrotar a cualquier zombie ¡Prepárate zombie! Tu día ha llegado Te mandaré al infierno donde perteneces ¡Prepárate para mi super ataque! ¡Otra super mega genial! ¡De mi super planta! ¡No! ¡No! ¡¡Demonios! ¿OK? Quizá no hay que guiarse tanto por los juegos Aunque no lo crean los zombies también sufren Andan matando gente y todo eso Pero ellos a veces igual son atacados ¿O acaso no conocen a los necrofílicos? Pobres zombies Y no crean que todos los zombies son iguales Aunque todos parezcan igual de idiotas y podridos Hay muchos tipos de zombies TIPOS DE ZOMBIES Zombie normal Zombie bailarín Zombie rápido Zombie ebrio Zombie vegetariano Zombie enamorado Zombie rechazado Zombie ciego Zombie bipolar Cerebros, no, no, mejor hígados No, no, mejor cerebro Zombie gay Zombie educado Zombie a la moda Zombie lento Me gusta ¿Cuál es tu película o videojuego de zombies favorita? Mi videojuego vendría siendo Resident Evil Y película de Walking Dead Ok, no es una película, pero es lo mismo En fin Y este fue el video de la semana Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó, suscríbete Subo video todos los viernes Tampoco olvides seguirme en mi hermoso y sensual Facebook Facebook.com slash HolaSoyGerman Y en mi no tan hermoso y bastante poco sensual Twitter Twitter.com slash Germán Garmendia Como siempre, los enlaces están aquí abajo en la descripción de este video Jeje Ah, hace un par de días les pregunté si querían que hicieran preguntas de Facebook Y muchos de ustedes dijeron que sí Y varios me hicieron preguntas Y no sé si hacer ese video el próximo viernes O hacer un video extra Aún no sé Ustedes díganme qué prefieren Les mando un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Cuídense mucho Chau, chau Chau un acto grande 2 y 2 y ¡Gracias!